Entre los santos del 22 de julio, te hablo hoy de la sierva de Dios María Inés Teresa Arias Espinosa. Manuela de Jesús Arias Espinosa, nombre de Pila, de la madre María Inés Teresa, nace en Nayarit el 7 de julio de 1904. Fue la quinta de ocho hijos. El día de Cristo Rey, de 1926, se consagró al amor misericordioso y después de una serie de pruebas y de sufrimientos logró lo que tanto anhelaba. El 7 de julio de 1929 ingresó en el monasterio Ave María de las Clarisas Sacramentarias que a causa de la persecución religiosa se encontraban expatriadas en Los Ángeles, en California. Ahí recibió el nombre de Sor María Inés Teresa del Santísimo Sacramento. El 8 de diciembre tomó los hábitos y el día 12 hizo votos temporales y el 14 de diciembre de 1933 los perpetuos. Durante sus años de religiosa se dio cuenta de que Dios le llamaba a realizar una fundación. La madre María Inés Teresa había iniciado desde 1942 los procesos necesarios para la fundación de su instituto. Sin embargo, fue el 12 de mayo de 1945, por decreto de la Santa Sede en Roma, cuando se le concedió permiso para una fundación de un convento de Clarisas teniendo como sede la ciudad de Cuernavaca en México. La madre María Inés Teresa solicitó a Roma la creación de un instituto misionero de vida activa y contemplativa. El 22 de junio de 1951 la Santa Sede la autorizó y surgieron las misioneras Clarisas del Santísimo Sacramento. La madre María Inés Teresa Arias fue la primera superiora general durante una tarde tranquila de verano en Roma, en Italia. El 22 de julio de 1981 la madre María Inés murió como había vivido, en serenidad, en sencillez y totalmente abandonada, en manos del Señor, de Dios Padre. Con su testimonio me despido de ti. Hasta el lunes, aquí te espero.